La obra más atrevida del catalán Antony Clavé revela a un artista entregado a la libertad creativa y a la abstracción, una faceta que se expone a partir de enero en la Biblioteca Nacional de Francia en París. La constante búsqueda de colores, técnicas y materiales protagoniza Antony Clavé, estampas, un viaje por 40 años de carrera del polifacético artista que hizo del soporte una forma de arte en sí misma. Su apuesta por litografías, grabados, aguafuertes y colás, entre otras piezas expuestas desde el 9 de enero hasta el 15 de febrero, muestran a un Clavé habido de experiencias artísticas y que no conoció los límites en su proceso de exploración. Destaca en esta muestra el papel esencial que jugó París en la carrera de Clavé, primero como tierra de acogida tras la Guerra Civil Española y posteriormente como lugar de encuentro con artistas como Pablo Picasso. Un vínculo que sus nietos han mantenido donando 92 estampas a la Biblioteca Nacional de Francia, que completan otras 160 obras del catalán que ya pertenecían a este fondo y algunas de las que desde enero se exponen al público.